Empezar a hacer un gimnasio de un tamaño que para nosotros es muy interesante y también lo podríamos denominar un Zoom, un salón de uso múltiple. Vamos a ver qué destino le podemos dar. ¿Cuánto hace que la institución tiene este proyecto y cómo lo pudo desarrollar? Sabemos que por ahí estamos en una época complicada y que por ahí recaudar los fondos que una obra así demanda es muy complicado. Sí, bueno, siempre estamos trabajando en la mejoría del club, ¿no? Si bien, como podés ver en el predio que estamos siempre haciendo cosas, bueno, se pudo lograr hacer la tribuna que tanto en él lo teníamos nosotros con el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Bueno, básicamente nosotros lo hacemos con... El proyecto, como te decía antes, fue decidido no hace mucho tiempo, se charló en comisión, se charló con algunos colaboradores del club y, bueno, se vio que teníamos necesidad de un lugar así para poder entrenar y para poder darle un uso diferente. Y, bueno, pudiendo manejar algunos números que tenemos nosotros y alguna colaboración de empresas que colaboran con nosotros y mano de obra que siempre hay en el club predispuesta para trabajar, bueno, lo encaramos y creo que lo vamos a poder finalizar, ¿no? Bien, vos ahí mencionás la colaboración de muchos vecinos y de integrantes del club. Cada vez, digamos, que el club necesita algo, la gente responde, los colorenses están presentes, ¿no es así? Sí, la verdad que siempre yo soy un agradecido de eso, ¿no? Racing tiene muchísima gente que colabora, hincha de Racing, empresas muy importantes de Colón que colaboran con nosotros y sobre todo la parte humana que nosotros llamamos a colaborar, de parte de la comisión llamamos a colaborar a gente y siempre están dispuestos. En este caso te puedo decir que los jugadores de la institución y jugadoras de la institución se forman grupos y vienen a colaborar con nosotros en este proyecto también, el otro día estuvieron colaborando ellos sacando unos ladrillos y estuvieron acomodando cosas, cuando les decimos que si pueden venir a colaborar estuvimos haciendo un alambrado, ellos estuvieron acá con nosotros pintando, están las chicas de fútbol, están los chicos de fútbol, la verdad que inmensamente agradecido por eso, ¿no? Bien, o sea, podemos decir que Racing Club no solamente es un club, una institución local, sino que es una familia más, ¿no? Siempre lo decimos nosotros, es nuestro eslogan, Racing es una familia. Nosotros el año pasado, para que te den una idea del fin social que tiene también el club, el año pasado con la pandemia y cuando se abrió un poquito a un grupo de integrantes del club, de profes del club, se le ocurrió hacer, digamos, locos solidarios, ¿eh? Y se pudieron hacer dos o tres locos solidarios viniendo a trabajar acá y pudiendo regalar a la gente que lo necesitaba esa comida. Más o menos entre 150 y 200 porciones se hicieron en cada uno. Y también se hizo una, que este año se puede volver a repetir, en el día del niño, una colecta de juguetes y golosinas y salimos a repartirla por la ciudad. La verdad que eso es muy valorable, desde el punto de vista que el proyecto lo tiene gente, los profes del club, los profes de inferiores, y nosotros como comisión lo aceptamos y colaboramos en eso. Así que, por eso te digo que Racing es una familia y el fin social que tiene es muy importante. Bien, volviendo por ahí un poco al tema de las obras y demás, ¿cómo viene trabajando la comisión directiva en el predio, fuera de cámara? Por ahí nos comentabas otros trabajos que están haciendo. Sí, bueno, teníamos proyectado, antes del corte, teníamos proyectado sembrar la cancha para que esté en condiciones para jugar con el pasto de invierno. Y, bueno, se pudo lograr. Vos verás que la cancha está en perfectas condiciones, está hermosa, esperando para entrar. Siempre, como te decía antes, con la colaboración de empresas importantes que son de gente hincha del club y que nos ayuda muchísimo. Tuvimos la dificultad también de la rotura de la bomba con todo lo que significa y el costo que eso significa y lo pudimos lograr, lo pudimos solucionar. La verdad que, bueno, lo que ya sabe, se sabe de la tribuna, se están terminando los detalles, los últimos detalles, está quedando hermosa, se está proyectando con una rifa que sacamos un bono colaboración para terminar unos detalles del vestuario. La verdad que se está haciendo muchísimas cosas y con muchas ganas, ¿no? Y con mucha colaboración, como te decía antes, de la gente del club, de jugadores del club, de jugadoras del club y de gente hincha, ¿no? Bien, vos mencionás el bono colaboración. ¿Actualmente sigue en la calle? ¿La gente cómo lo puede conseguir? Sí, bueno, se pueden poner en contacto con cualquier jugador que conozcan del club, cualquier dirigente que tengan conocido, jugadoras del club también están vendiendo el bono colaboración. Se rifa este fin de semana y es plenamente para poder terminar algunos detallecitos del vestuario que, bueno, que de a poquito se va terminando todo. Hicimos el otro vestuario de los visitantes también el año pasado. La verdad que siempre que se puede se está volcando muchísimo al predio. Bien, y por ahí para ir cerrando la nota, recién mencionabas que la cancha está en condiciones y ansiosa de esperar a los jugadores. ¿Cómo se vive ustedes como comisión directiva y los distintos equipos este parata en la actividad? La verdad que con mucha ansiedad. Sobre todo nosotros y los jugadores son los que están más ansiosos, ¿no? Siempre nos preguntan ¿y cuándo se puede empezar? La verdad que es un golpe duro para todos, más que nada para ellos, que son los que más que nada lo disfrutan. Es durísimo y los entendemos, por supuesto. Pero bueno, tenemos que estar esperando que se dé el visto bueno, que aparentemente en septiembre ya se iniciaría de ir toda la cosa como va con el tema de la vacunación, gracias a Dios, y con los casos como vienen. Es probable que en septiembre estemos otra vez en actividad, así que mediados de agosto probablemente empiecen los entrenamientos. Así que bueno, están todos ansiosos y manejando esa ansiedad.